Música Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me encanta tu look. Gracias, un gusto conocerlos. Igualmente. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Jonathan Milanesi, tengo 20 años y soy de Cochabamba. Mi gusto por la música nace desde que era pequeño. Yo aprendí a tocar lo que es la guitarra eléctrica. Yo tenía una banda de rock con mi papá y desde ahí es que la música me empezó a fascinar. Mi padre fue y es todavía mi ejemplo, mi inspiración a seguir. Es una persona que me ha influido mucho en la vida y es alguien a quien tengo que agradecerle por haberme metido en esto, lo que es la música. Mi madre significa todo. Ella ha sido una mujer que siempre ha sido fuerte. Ha sido suficiente como para criarme y gracias a ella soy la persona que soy ahora. Yo siento que de acá no me voy a ir con las manos vacías. Yo creo que los jueces deberían escogerme porque soy demasiado hermoso. Y tengo la actitud para este programa. Me intriga con tu vestimenta y tu actitud y todo. ¿Qué tipo de música haces? La verdad es que de todo, ¿no? Uno llega a un punto donde tiene que tocar hasta Cholita Marina y los electrónicos que hay hoy en día. Así que de todo toco, de todo un poco. Ok, estos dos minutos son tuyos. Te recuerdo que necesitas tres votos, sí, para poder pasar a la próxima etapa. Y queremos desearte absolutamente todo lo mejor del mundo en esto. Muchas gracias. Todo tuyo. Te recuerdo que necesitas tres votos, sí, para poder pasar a la próxima etapa. Let's do that. This work is sweet. Wow. Wow. Keep me on. Your heart is all iron And in your eyes you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms A bear fall on the ground Listening to her favorite song When you say you look a mess I whisper underneath my breath Oh, you hurt me, darling You look perfect tonight Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms A bear fall on the ground Listening to her favorite song I have faith in what I see Now I know I have a need I need your impersonal And she looks perfect I don't deserve this, darling You look perfect tonight Thank you Thank you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh